Por la fe, Abraham confió en la gracia de Dios, obedeció hasta el extremo, hasta el fin, y llegó la tierra prometida. Ahora fíjense la diferencia de Abraham y su papá. Papá de Abraham también empezó a caminar, pero llegó Hanon y cuando llegó Hanon decía, bueno, esto es bueno, esto es suficiente, no quiero más cosas, ya estoy cansado, me bajó los brazos, ahí quedó. Pero Abraham confió en la gracia de Dios, no sabía a dónde iba, cómo iba a terminar. Confió en el Señor y pensaba, es lo mejor que el Señor puede dar a él, la tierra prometida. Así siguió obedeciendo a Dios. ¿Cuántas veces levantamos y no sabemos qué hacemos? ¿Cuántas veces proyectamos las cosas sin saber dónde vamos a terminar? Increíble, ¿no? El futuro. Increíble las cosas que pueden suceder cada momento de nuestra vida. Pero qué lindo, la fe, la fe que abandona en la gracia de Dios, como Abraham. Por eso decimos, ¿eh? Padre de la fe. Abandonó incondicionalmente la gracia de Dios. Pensando solo, Dios puede dar una respuesta a la vida de él. Y Dios también, ¿no? Fue fiel a la misma fe de Abraham. La fidelidad de Dios es más grande que nosotros imaginamos. Por eso, este año de la fe, pedimos a Dios que nos dé la fe de Abraham. Esa fe que, ¿eh? Tenemos la capacidad de decir, hágase tu voluntad. Confiar ciegamente en la gracia de Dios. Es muy difícil. Usted sabe bien, humanamente, nuestra angustia, nuestras ambiciones, ansiedad, nos impide. Y vos no sabés a dónde termina cada noche. Yo creo que Abraham pasó así, ¿no? Llegaba la noche, encontraba todavía lejos del lugar. En la oscuridad, no veía a dónde va a terminar su camino. Y cuándo va a terminar su camino. La cosa que nos pasa, ¿no? Vos querés saber cuándo va a terminar, cuándo va a triunfar, y a dónde va a terminar, cómo va a terminar. Son cosas humanas. Pero la fe nos lleva más allá de estos conflictos que nosotros podemos tener adentro nosotros, ¿no? Por eso, recordemos, ¿no? Por la fe, Abraham abandonó todo. Abandonó todo, ¿eh? Y empezó a caminar, sin conocer el destino. Pero el Señor no abandona a tu siervo. El Señor dio las grandes recompensas hasta siendo de Abraham padre de la fe. Para que nosotros podamos imitando a Abraham para encontrar nuestra fe también. La fuerza de Dios, la gracia de Dios para encontrar los sueños de la vida en la bondad del amor de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danosle hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Libéranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre. Amén. Amén. Amén.